¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Crisia León del canal de la UCR, específicamente del programa desde la U, es un gusto saludarles. Se encuentra conmigo por acá don Gustavo Gutiérrez Espeleta, él es biólogo de profesión, además catedrático de la Universidad de Costa Rica. Su especialidad específicamente es la genética humana y la genética de la conservación de los animales y vestes y él tiene un doctorado en genética en la Universidad Estatal de Arizona. Un gusto saludarle don Gustavo. Igualmente Crisia, muchas gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan trascendental, sobre todo en estos días. Muchas gracias. Bien don Gustavo, hay mucha incertidumbre sobre el origen de esta enfermedad del coronavirus, se ha hablado mucho en los distintos medios de comunicación nacional, se habla mucho también en las redes sociales sobre el origen de esta enfermedad. Recordarle a la gente, de primera instancia, de verdad, se habló que el epicentro estuvo en China, específicamente en un mercado, en Wuhan, un mercado de comida al aire libre. Pero también don Gustavo, hemos estado escuchando especulaciones dentro de la ciudadanía que, con teorías de conspiración, de si esto es un ataque entre países. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿existe ya una explicación comprobada, don Gustavo? Con respecto al origen, Crisia, toda la evidencia científica que yo he revisado, toda la literatura, me refiero, no habla con propiedad del origen de este virus, pero sí hay suficiente información, sobre todo un artículo reciente que pude ver hoy en la mañana, en la cual descarta cualquier participación de un origen en un laboratorio con intenciones obviamente nada claras. Y el artículo también dice, en forma expedita, que aunque no se tiene la certeza que viene de un animal, hay mucha evidencia que lo confirma. Entonces, aquí destacar los dos puntos. Se descarta la posibilidad de una mala intención por parte de algún gobierno, de algún laboratorio, y se confirma de una u otra forma, aunque no se tiene la certeza, pero se confirma el origen animal de este virus, mediante un proceso de zoonosis. Zoonosis es todas estas enfermedades que fácilmente hacen un salto entre los animales y los seres humanos. Y sobre todo, estamos hablando de mamíferos por su relación parental, ¿verdad? Somos mamíferos, entonces hay una gran relación química interna. Entonces, es muy fácil que algún microbio, que un virus, una bacteria, alguno de estos animales submicroscópicos, pasen al ser humano. Entonces, don Gustavo, ¿se descarta totalmente que haya sido una invención humana propiamente? El artículo, lo interesante, y como le digo, es muy reciente, desde el día de hoy, Crisia, ¿descarta cualquier posibilidad que haya sido elaborado en un laboratorio? ¿Cómo? Usted supo que hubo una gran polémica en días pasados, achacándole a ciertos gobiernos de Asia esa posibilidad. Don Gustavo, ahora, se ha hablado que pudo haber sido el murciélago, el huésped de este virus. También se habla de otro mamífero llamado pangolín. ¿Esto es así? Como le dije, al día de hoy no se tiene certeza. O sea, sería lindísimo poder encontrar exactamente un animal infectado con este mismo virus. Ese origen no se tiene. O sea, el artículo destaca claramente, aunque suponemos o hay suficiente evidencia que esto fue así, no podemos asegurarlo. ¿Cómo fue lo del SARS en el 2004? Ahí sí se pudo comprobar, ¿verdad?, que el SARS dio un salto a los humanos a partir de mercados de animales silvestres en distintos lugares de China. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta, Crisia, que es interesante, ¿por qué en esa oportunidad, en ese momento no se cerraron de forma inmediata y permanente los mercados en China? ¿Verdad? No fue suficiente esa experiencia en el 2004 y lamentablemente llegamos al COVID-19, ¿verdad? Recuerden que esto apareció en diciembre en Wuhan, como bien lo dijiste, y las consecuencias tan lamentables que ha tenido globalmente. Don Gustavo, ¿cree usted que el consumo de animales silvestres podría exponernos ante una pandemia similar a esta? ¿Qué cuidados debemos tener? Sin lugar a dudas, Crisia, eso también está bien demostrado y de ahí mi posición tajante, que es una necesidad imperante prohibir el comercio de vía silvestre a escala global, por encima de culturas, ¿verdad?, que es entendible que esto se dio y se practicó en ciertas culturas asiáticas y africanas, pero por encima de todas esas tradiciones, el consumo de carne de origen silvestre, me refiero a animales silvestres, también de la medicina tradicional, debe de prohibirse en forma inmediata y permanente a nivel mundial. Estamos apenas pasando la fase 1 de esta pandemia y ya perfectamente podemos estar pensando en un siguiente virus, ¿verdad?, que puede estar muy pronto generando una reacción similar a la que tenemos frente al COVID-19. Don Gustavo, ¿cómo está Costa Rica con respecto a este tema? Específicamente cuando hablamos de animales de vida silvestre, ¿podría darnos ejemplo de qué tipo de animales, por ejemplo, estamos consumiendo los costarricenses, que nos podría poner ante un eventual riesgo? Como conservacionista, Crisia, yo quisiera responderle de que ese problema no lo tenemos en Costa Rica, pero no es real. Debo de aceptarle que sí tenemos consumo de ciertas carnes de fauna silvestre. ¿Por ejemplo? Le puedo mencionar la tortuga verde, le puedo mencionar iguanas, en términos de mamíferos, el tepescuintle, los armadillos, venados, zainos, chanchos de monte, se me puede escapar uno o dos especies más. Tengo conocimiento, yo trabajo, como usted bien lo dijo, una de mis líneas de investigación en la genética de la conservación. Mucho campo y tenemos conocimiento de que estas especies son consumidas por subsistencia, ¿verdad? Que eso es interesante, la diferencia entre subsistencia o por cazadores. No sé si debo decirlo, pero hay una asociación debidamente inscrita de cazadores en nuestro país que actúan por dos razones. Una, trofeo, como trofeo, tener la cara del venado en la sala de la casa, en el balcón de la casa, o se comen su carne, efectivamente, ¿verdad? Entonces, es muy lamentable que esto exista en nuestro país, pese a que la ley de conservación de vida silvestre es tajante en este sentido. O sea, lo prohíbe fuertemente, ¿verdad? Con penas altas incluso, pero se hace caso omiso. Y como lo digo, más bien hay grupos organizados que salen a cazar con diferentes herramientas estas especies de fauna silvestre. Y aquí está el otro problema asociado. No es este riesgo de adquirir microbios, de adquirir virus, como el tema que nos convoca el día de hoy, Crisia, sino que la gran mayoría de estas especies son amenazadas. Algunas en vías de extinción y esto genera un tremendo impacto a la biodiversidad. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, y yo creo que eso es fácil de comprobar, nuestro turismo o el turismo que recibe Costa Rica, fundamentalmente viene a ver naturaleza. ¿Verdad? Y esto evidentemente que va a tener, a muy corto plazo, de no tomarse las medidas preventivas, va a tener un impacto económico. Bueno, ya lo estamos viendo con el COVID, cero turismo en este momento. ¿Verdad? Y toda la línea de empleados que se les ha cortado el nombramiento o se les ha bajado la jornada laboral, todas las consecuencias que esto tiene. Y si seguimos en esta ola de consumo de animales silvestres, eventualmente esto va a tener un impacto a largo plazo, no es tan inmediato como lo que estamos viviendo, en la biodiversidad costarricense. Precisamente aquí, don Gustavo, tengo yo el artículo que prohíbe el comercio de estos animales para consumos humanos y es el artículo 4 de la Ley de Vida Silvestre que dice la producción, manejo, extracción, comercialización, industrialización y uso del material genético de la flora y fauna silvestres, sus partes, productos y subproductos, se declaran de interés público y patrimonio nacional. Entonces es castigado, me dice usted, todo este tipo de cosas. Y contundente, mejor reacción no puede tener, porque aquí nos hemos concentrado obviamente en la fauna, pero es que hace alusión a la flora también. Entonces flora y fauna silvestre en todos sus extremos. Por ahí creo que hay una palabrita que dice subsistencia. Esto es cuando se demuestra que una población indígena o una población determinada cazó por hambre, ¿verdad? Cazó por necesidad. Pero el grueso de la cacería que se da en nuestro país no es subsistencia, es por cazadores, ellos se llaman profesionales, o gente que se dedica a la caza de animales silvestres. Don Gustavo, muchas gracias. Finalmente, yo le quisiera pedir que por favor, como biólogo, como científico costarricense que es, que brinde un mensaje a la ciudadanía costarricense y que nos pueda externar un poco cuál ha sido su reflexión con todo esto que estamos atravesando del COVID-19. Voy a ser muy categórico. Por favor, no compremos carne, no compremos pieles, ningún otro producto decorativo o artesanal que provengan de la fauna silvestre. Solo tomando medidas extremas a nivel mundial con respecto al comercio de fauna silvestre, lograremos evitar futuras pandemias, así como la desaparición de muchas especies de animales. El mensaje contundente es, faremos esta práctica del consumo de fauna silvestre en nuestro país y a nivel mundial. Perfecto. Muchísimas gracias, Don Gustavo. Y a ustedes les recordamos que conversamos con Don Gustavo Gutiérrez Espeleta, especialista en genética humana y en genética de la conservación de los animales silvestres. Muchas gracias por haberme acompañado. Y les reiteramos, por favor, hacer caso a los lineamientos que nuestras autoridades gubernamentales nos están señalando día con día. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!